Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer una torta de queso crema y chocolate. Los ingredientes son 450 mililitros de crema de leche, 250 gramos de galletas sin crema trituradas, 400 gramos de queso crema, 50 gramos de azúcar pulverizada, 160 gramos de mantequilla, 120 gramos de crema de leche, 100 gramos de chocolate para derretir. A la galleta triturada le agregamos la mantequilla derretida y mezclamos. La ponemos en un molde, preferiblemente en un molde desmoldable. Los que tienen esto, para separar la base de la parte superior. Aplanamos muy bien la galleta. Y reservamos. Batimos el queso crema por un minuto. Y reservamos. A la crema de leche vamos a agregarle el azúcar pulverizada y batimos hasta formar una crema chantilly. A la crema chantilly que acabamos de hacer, le agregamos el queso crema que tenemos batido. Vamos a mezclar en forma envolvente y muy suavemente. Y lo ponemos sobre la galleta. Y reservamos. Ponemos a derretir el chocolate a baño maría. Cuando esté derretido vamos a agregar la crema de leche y mezclamos. Vamos a apagar el fuego y lo dejamos enfriar. Y lo ponemos en el molde. Lo vamos a llevar al refrigerador por 3 horas. Lo sacamos del refrigerador y lo desmoldamos. Córtalo. Sírvelo y disfrútalo. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!